Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, se vino la primavera, esto es casi primavera, ¿no? Lindo día. Lindo día, ¿no? Sí, y el domingo va a estar un poquito más fresco. Lo que sí, nunca he visto tanta gente con catarro, con tos, no sé si con fiebre, pero hay bichos dando vuelta por todos lados. Alguien dice, tiene bronquitis, otros dicen, tiene, no sé, faringitis, otros dicen, no sé, pero todos tienen algo. Mucha tos. Mucho COVID y mucho gripe A. Mucho gripe A. Comenzamos con las noticias. Hoy, noche de miércoles, noche de concurso. Tres participantes, jurado tiene que elegir a dos. Dos. ¿En qué ronda estamos, Joana? Estamos, en este caso estamos en la primer ronda competitiva y la noche, si no me equivoco, es la quinta. ¿Quinta? Sí. Quinta. De acá van a quedar unos 12, 14 participantes. Sí, más o menos eso es la cantidad de participantes que ya han accedido a la siguiente instancia, pero todavía nos quedan un par de semanas más todavía. Muy bien. Juanca, ya se está repartiendo Nuevo Mundo. Tema del día. Sin duda, el tema del día es la decisión del fiscal de la causa donde cayó la denuncia de Fabiola, Fabiola Yañez, por todo lo que pasó en su relación con el expresidente Alberto Fernández. El fiscal, en la tarde de hoy, decidió imputar a Alberto Fernández por lesiones graves, abuso de poder y amenazas. Eso. ¿En este tipo de imputación? ¿Puede estar en libertad o puede estar en cárcel? Lo que pasa es que se tienen que valorar muchas cosas. Una cuestión es la pena del delito denunciado, pero también si puede entorpecer o no la investigación. Por ejemplo, si se comprueba que Alberto Fernández le está llamando a gente que puede ser testigos claves en esto para presionarlos y que no declaren la causa, seguramente pueden ordenar su detención. Entonces, no es solo el tipo de delito, sino también lo que cree la justicia si puede o no entorpecer. Muy bien. Patricia. Vamos a indicar que hoy en la provincia hubo dos siniestros que involucraron a trabajadores. Desgraciadamente, uno perdió la vida. Esto ocurrió en una empresa que está ubicada en el departamento Santa Lucía, donde un operario estaba esmerilando. Y cosa realmente que ha llamado la atención, la piedra del esmeril se quebró y uno de los fragmentos más grandes le pegó en el cráneo a Cristian Rojas, de 50 años, y perdió la vida. Y otro operario que estaba trabajando en la planta industrial de Chimbas, que se llama Hugo Flores, cayó de un camión cuando estaba ascendiendo y, bueno, quedó desvanecido. Lo encontraron los compañeros, los trasladadores. Este señor Flores está internado, está recuperándose. Pero dos siniestros viales, dos siniestros laborales, donde hoy la justicia está investigando si tenían las medidas de seguridad. ¿Joana? Sí. Los argentinos somos bastante, bastante cabuleros y, sobre todo, en los deportes. Tenemos costumbres, diría Bilardo. Pero lo que hoy fue noticia y llamó muchísimo la atención fue Emiliano Eldiu Martínez. Él, en el equipo de la estombilla, que es el arquero de ese equipo, tenía la camiseta número uno. Por razones le pidió, por favor, al técnico poder cambiar la camiseta y finalmente va a tener la 23. La 23 es la camiseta que el debut tiene en la selección argentina y, además, ese número es el día que nació uno de sus hijos. Así que, dice, soy bastante supersticioso, entonces quiero la 23 para que Aston Villa se haga campeón este año. Creo que la número 23 fue una de las camisetas de básquet más vendidas también del equipo. Claro, Michael Jordan. Por la de Michael Jordan. El número 23 es clave. Sí. O sea, es que hay dos comunicaciones que tienen que ver con personas que han sido parte de los delincuentes. Una es Tobías Martínez, el corredor sanjuanino del TC. En el shopping de Abasto le robaron todo lo que era la indumentaria de piloto. Y, por otro lado, me llama una persona, me llama Marcio Meliolet, me dice, Mirá, ¿le han hackeado el teléfono a Mario Saguirre? ¿A Mario Saguirre? No sé, le digo, dice, porque está ofreciendo dólares y que le deposite en una cuenta. Le digo, mirá, eso es estafa, sin preguntarle. Le llamé lo mismo a Mario y dice, me han llamado por todos lados. Le digo, bueno, vamos a avisar por el programa, a ver si... ¿Está hackeado el teléfono? Claro. Él no vende dólares. ¿Está seguro? Lo que le dije a Marcio, me dice Mario que me lo deposite a mí, pero no me creyó. La cuestión es que, le han dicho obviamente que dentro de una semana va a recuperar el WhatsApp. Tiene teléfono normal, pero no WhatsApp. El problema es que seguramente va a aparecer alguna novia pidiendo que le dedique una canción. Esto pasa. Cuando se llega tarde al amor, todos esos temas. Aunque pase el tiempo, todos estos temas de Mario, que realmente han sido... Han marcado una época, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, ¿cuál fue la inflación en el mes de julio? La inflación fue del 4%. Es el número que dio julio. Dentro de esos, 263%, si se considera en el último año. Es el tercer mes que va bajando la inflación con respecto al porcentaje de año a año. Y el 87% si se toma de enero a julio, los siete meses. Lo que te digo es que hay muchos sectores que han aumentado mucho más del 87% en lo que va del año. Vamos a tratar de ser justo. Esto se toma en base a determinados parámetros que son siempre los mismos. En esos parámetros, la inflación ha sido el 4%. Naturalmente, depende de los consumos de cada uno. Supongamos, alguien que tiene X años, un jubilado, compra medicamentos, y hubo épocas que le han aumentado tremendamente. Pero otro lo compensa. Hay otras que son aumentos estacionales. Y uno dice, che, se fue el tomate a tanto, pero pues es estacional. Y ahora ya estamos abajo. Entonces, creo que una cosa es cómo se percibe la inflación y otra cosa es cómo se maneja el índice. Que yo creo que desde hace tiempo es bastante serio cómo se maneja esto. Porque incluso, olvidémonos la época de Moreno, que fue un desastre y que nos va a costar mucha plata. Pero, desde ahí en adelante, yo creo que con Marco Labaña fue muy creíble y ahora sigue siendo bastante creíble. Lo que sí tenés son sectores que pueden trasladar aumento y sectores que no. Donde los sectores que han podido trasladar el aumento lo han hecho bastante más de lo que es la inflación. Y hay sectores que vienen atrasados y están con bastantes dificultades económicas. Acá hay un tema que es clave. La gente no puede pagar más de lo que tiene. Y tampoco es lógico que se destinen los ahorros para pagar impuestos. Los ahorros se estiran para crecer. Como familia, como país, como provincia. Pero no para pagar impuestos. Si no, seguimos en la misma. Manteniendo, como se está dando, que hay sectores privilegiados, porque dependen del Estado, que pueden actualizar cada tanto los salarios y el sector privado no lo pueden hacer. Y esta es una realidad también. Bueno, otro de los temas del día, porque hubo sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, se le dio media sanción a lo que es el Banco Genético. Esto es muy importante porque a través del Banco Genético se opuso a la izquierda porque decía que es atentar contra la privacidad de las personas. Pero por otro lado, poder tener un Banco Genético, cualquier caso de abuso, pueden entrar ahí y quienes están ahí son quienes han sido acusados de alguna forma de abuso. Y llamó la atención el testimonio de Lilia Lemoyne. Ella es diputada de la Libertad Avanza, que tiene mucho protagonismo, y contó que ella incluso guarda una botella de agua porque cree que en algún día le van a poder tomar los datos genéticos de una persona que la violó en el 2006. Entonces dice, la justicia nunca la encontró, a pesar de que esa persona después siguió acosándola y ella no sabe quién es, pero fue un testimonio bastante duro pidiendo por eso que se aprobara la ley. Viendo ayer la información y los datos de Fragancia y de Kavit, realmente uno advierte que después de los robos, los abusos, sean sexuales o laborales o lo que sea, ocupa el segundo lugar. Elisa Carrió hoy también contaba la situación de violencia que vivió cuando era más joven. Llamó mucho la atención, fue una persona de mucho carácter. Él contó que se tuvo que ir porque cuando era joven vivió muchas escenas de violencia con una pareja que tuvo. Es así. Bueno. O sea, es que Estados Unidos debería conocer la inflación. Sí. 2,9. 2,9. No estamos tan lejos del 4. No, la verdad que no. Claro, ellos vienen un año. Ojo, que yo creo que mienta Estados Unidos. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Uno va a Estados Unidos, cuando deja de 4 años, 5 años, vuelve a ir y ve que las cosas aumentaron al doble. Tranquilamente. Lo que pasa es que Estados Unidos emite y nosotros le guardamos los dólares en una caja de seguridad. Esta es la realidad. Pero que tiene inflación Estados Unidos la tiene igual que todos los países. Bueno, parece que están dibujando bien porque le da 2,9. Sí. Vamos a ver. Tiene un año electoral. Es apasionante. Ayer veía a un diplomático que ha estado muchos años en Estados Unidos el lunes y explicaba que el que gana las elecciones es el primero que baje a su geronte, decía él. La sociedad no va a votar un hombre de 80 y pico años para que gobierne Estados Unidos. El que primero lo bajó fue Biden. Bueno, es muy posible que Tamara sea la próxima presidenta de Estados Unidos. Esto lo decía un hombre que ha vivido muchos años en Estados Unidos. Claro. Sí, porque Trump, mientras competía con Biden, eran dos personas a la misma edad. Aparentemente la misma edad, pero con mucha más fuerza. Trump. Trump. Pero ahora está compitiendo con una mujer y que tiene toda la polenta y que es joven. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser interesante. Patricia, no sé si nos puede contar porque entre otras cuestiones se ha decidido un aumento de la cuota de los colegios privados. Exactamente, hoy se conoció, es el tercer aumento que se da de los trimestres, 29,49%, es el porcentaje que se ha determinado en base al costo de vida y lo que ha hecho también el INDEC y demás. Y esto es lo que se debe aplicar en las cuotas de los colegios privados. Hay algunos que las pueden hacer fragmentados y otros que las van a hacer en dos tramos o más. Esto depende de la decisión de los asesores legales de cada institución educativa de gestión privada. Y seguramente se hará un estudio de mercado. ¿Cuántos pueden pagar esa cuota y cuántos no? Porque esto pasa como con la salud. Las prepagas pueden pedir lo que quieran, pero después terminan todos en el Estado, ¿no? Pero hoy tienen casi de adhesión. Sí. Si no querés, no tenés el año que viene y lo van a ocupar en otro más. Sí. Bueno. Está bien. Tema de hoy, Juan Carlos. Sí. Mañana la Cámara de Diputados de San Juan va a votar en RIGI. Han pasado por un proceso de estudio en las diferentes comisiones e incluso han ido a las diferentes cámaras a hablar con los diputados, dando los motivos por qué sí o por qué no quieren hacerlo. Hemos invitado de diferentes partidos. Está con nosotros Franco Aranda, es diputado provincial. Él entró dentro de lo que es el justicialismo. Enzo Cornejo, dentro de Juntos por el Cambio, pero el sector del PRO. Fernando Patinela es el diputado de la Libertad de Avanza. Y Luis Rueda es el diputado del partido bloquista. Patricia le llamó a varios diputados del justicialismo que supuestamente votarían con el NO. Le dijeron que tenían una reunión hoy. Alguno estaba de viaje. Caso de Cabello. Mario Herrero, como así también se va, Horacio Quiroga. Ellos están en una reunión, Horacio Quiroga me pidieron disculpas, dijeron que a las 20 empezaban, no iban a llegar a tiempo. Horacio Quiroga me justificó, me dice, yo soy mi uniblock, dice, si yo no estoy, mi voz no está en esa reunión. La diputada Paredes y Marisa López ya tenían otro compromiso, así que no podían llegar. Esas fueron las justificaciones. O sea que ninguno podía. No, estaban, parecían, muy ocupados. Y en el caso de Leopoldo Soler, que presentó un proyecto alternativo. Ah, estaba haciendo un doctorado, así que no llegaba. O sea, de la facultad hasta acá no llegaba, dice, yo termino a las 9, son las últimas materias de mi doctorado, no llego. Tengo una impresión. Sí. Creo que también es difícil, porque estás hablando de que esta ley significa puestos de trabajo. Entonces, también es difícil mostrarse como que no. Una cosa es en la Cámara de Diputados, que se unifica todo, y otra cosa es en la televisión. Pero es una impresión. Dentro de nuestros cuatro invitados, ¿todos votarían afirmativamente o con diferencias? Bueno, por mi parte, perdón. Dale, dale, por favor, Fernando. Bueno, en parte, he sido quien ha propuesto el proyecto, así que, por supuesto, que vamos a acompañar. Creo que esto va en sintonía. Es un gran aporte desde la conducción del Gobierno Nacional, al cual invita a adherir a la provincia de San Juan. Yo creo que Néstor Rigi, si bien no va a tener el mismo resultado en todas las provincias, pero sin duda que la provincia de San Juan está dentro de las más favorecidas, sobre todo por la naturaleza de la explotación que hay, obviamente, del ámbito minero en la provincia de San Juan. Así es que, por supuesto, con las dos manos. ¿Qué tal le parece el proyecto de Rigi? Las condiciones que impone. El proyecto yo creo que es perfectible. De todos modos, yo creo que, sin duda, es la alternativa hoy que podemos acompañar. Creo que es adaptable a la provincia de San Juan. Esto, sin duda, que es un primer paso. Después de esto, nosotros, tras lograr la aprobación del Rigi, lo que vamos a poner, de alguna forma, el foco es de qué forma lo vaya implementando en el ámbito de la provincia de San Juan. Hay cosas que no se pueden repetir dentro del ámbito de la minería, como que hoy nos encontramos con una serie de inversiones que nos sirven para paliar los principales problemas que tiene la provincia de San Juan, que son la desocupación y la falta de desarrollo. Tenemos velódromos, psicódromos, estadios, que no son la solución inmediata para las problemáticas de ahora. Y eso creo que se tiene que corregir de la mano de la implementación del gobierno de la provincia de San Juan. Muy bien. Enzo. Desde Cambio a San Juan vamos a votar todo afirmativamente. La verdad que consideramos que estamos en un escenario social y económico lamentable. Consideramos que esta es una herramienta y un instrumento que va a ayudar muchísimo más en la provincia de San Juan, que tenemos como actividad madre la minería. Esto también, el Rigi, va a ayudar a otros emprendimientos, como energía, como es gas, petróleo, siderurgia, foresto, industria. Son cuestiones que al día de hoy, como lo dijo Fernando, no es la solución definitiva, pero sí creo que es el puntapié inicial para que empecemos a ver que otros empresarios de otros países puedan venir a invertir y que tengan seguridad jurídica, que tengan estos beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios. Y sobre todo el hecho de saber que pueden tener la flexibilidad para poder sacar su dividendo también del país, que es una cuestión importante al momento de invertir. Franco. A ver, yo coincido con Fernando de que a San Juan le va a venir bien, pero no quiere decir que a todas las provincias les vaya a venir bien. Yo creo que yo voy a acompañar el proyecto porque sé lo que va a generar en San Juan. En San Juan hay un sector que es la industria minera que tiene proyectos que están muy avanzados. Entonces les va a servir como un puntapié inicial para arrancar con esos proyectos. Pero la realidad es que le faltan muchas cosas al RIGI a nivel general. Hay sistemas de incentivos, subvenciones, promociones, blanqueos, y los han habido en muchísimos países, incluso acá en la Argentina. Y se deberían contemplar una serie de cosas que este proyecto no contempla. A ver, aumento de la inversión, yo sí, puede ser que lo contemple, yo creo que puede ser. Fomentar las exportaciones, y va a ser muy sectorizado, solamente de donde están apuntados, que está muy apuntado a la minería, al sur, a la energía renovable. Después tenés otros temas, como es la industrialización, no está apuntada la industrialización. Generación de empleo, y solamente en los proyectos. Fomentar regiones desfavorables, no está apuntado a eso tampoco. Transferencia de tecnología, tampoco. Cuidado del medio ambiente, tampoco. Formación de capital humano, tampoco. Estoy poniendo algunos temas que son de características internacionales en cualquier régimen de incentivo. No es que se me haya ocurrido a mí. Entonces creo que tiene muchas falencias, y creo que en muchas provincias no va a funcionar el que viene a invertir, y ojalá vengan, más de 200 millones de dólares. Primero tiene que ver la situación jurídica, económica, política, analizar el sector, analizar la competencia, socios estratégicos, estudios de mercado, mano de obra calificada para su proyecto, antes de hacer cualquier tipo de inversión. Con lo cual, transforma todo este combo en una situación de riesgo. Entonces, por eso digo, yo creo que va a ser muy puntual el beneficio. Gracias a Dios, San Juan va a ser una de las provincias beneficiadas. Porque, bueno, hubo una política de Estado que tiene que ver con la minería, que arrancó en la década del 90, que se mejoró con la ley de inversiones mineras, y que fue repuntando, y que ha seguido. Y que eso nos permite que hoy podamos avanzar. Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obviamente, inmediatamente que esto fue aprobado a nivel nacional, hace meses, porque tuvo su debate por parte de la Cámara de Diputados y senadores nacionales, obviamente representando a San Juan, hubo voces diferentes, unos acompañaron, otros no. Pero nosotros como partido, y sobre todo por el interés que tenemos, porque directamente en lo inmediato apunta a inversiones mineras. Si bien después, obviamente, Dios quiera que vengan también inversiones sobre energías renovables, sobre turismo, pero apunta en lo principal por la cantidad de inversión o los montos que estamos hablando sobre la actividad minera. Y nosotros tenemos el departamento minero, que es iglesia, donde tenemos en nuestro bloque al diputado y obviamente al intendente también, empezamos a reunirnos, antes que lo hiciéramos en la Cámara, con las empresas mineras, para que nos diga la importancia y el compromiso, porque obviamente le estamos dando ventajas, sobre todo impositivas, a largo plazo, por 30 años. Es verdad que estas inversiones requieren seguridad jurídica, porque no se pueden cambiar las reglas de un día para otro. Lo que también, había mucha confusión de que no vamos a cobrar impuestos, que la provincia va a dejar de recaudar. No, esto estamos hablando hacia adelante. No se van a poder cambiar o poner impuestos, nuevos impuestos. Creo que Argentina es uno de los países que más carga impositiva tenía en la región. Lo decía el otro día un presidente de una Cámara, tenía cerca del 57% de carga impositiva argentina, mientras que Chile, por ejemplo, tiene el 33%. Entonces nos hacía poco competitivo. Que sea la solución, en lo inmediato, no va a ser para todos los sectores. Después habrá que trabajar en incentivos también para las pymes, porque esto va para las grandes inversiones. Obviamente esperemos que lo que genere estas grandes inversiones, puestos de trabajo, que es lo que hay que cuidar y hay que defender. En Nuevo Mundo, Juanca, tiene una lista de quienes apoyarían a un sector y quienes apoyarían a otro. Lo que se advierte es que, por encima de que haya gente que esté, se opone totalmente, hay gente que, aunque vea aspectos distintos, considera que hay que apoyarlo. Esta es la diferencia que hay, ¿no? Sí, en el justicialismo se va a dar el caso supuestamente mañana que algunos diputados justicialistas van a votar a favor del Rigi y el bloque en sí votaría en contra. Por ejemplo, Albardón, es un departamento donde se van a radicar seguramente las empresas que van a trabajar en la iglesia. En el parque industrial del Rigi. En el parque industrial del Rigi. No hay duda que va a ser de los beneficiarios. Los dos diputados van a apoyarlos, seguramente. Claro, porque ellos tienen un diputado departamental, que es Albagli, y está la diputada proporcional, que es Cristina López. Y Albagli seguro que votaría a favor, Cristina López podría votar a favor. Dentro del partido justicialista, o ninguno de ustedes no está representado acá, ¿hay una línea bajada de votar en contra o esto está ligado? Eso creo que era la reunión de ahora, para decidirlo. De las reuniones que han tenido con los sectores, ¿cuál es la conclusión que sacan? Los viñateros independientes creo que fueron a decir que no. Primero se abrió la cámara para que todas estas cámaras espontáneamente se presentaron por nota, pidieron tener un diálogo con los diputados. Tuvimos dos jornadas donde se escucharon aproximadamente 14 cámaras, cada uno expuso su necesidad, su mirada de cómo viene el rige en la provincia de San Juan. La verdad es que llama la atención la necesidad urgente que tienen de que vengan nuevas inversiones. Luego de que se arma la mesa de cobre en la provincia de San Juan, a 90 días que ya tengamos una empresa, la número uno del mundo, tratando de explotar dos yacimientos de cobre en la provincia de San Juan, es llamativo y es muy importante para los sanjuaninos. Yo creo que mañana tenemos que dejar de lado los colores políticos, no hay que ponerse colorado. En la provincia de San Juan siempre que se votó algún régimen de este tipo, incentivando a la minería, siempre se votó por unanimidad. Mañana puede quedar un precedente. Espero, espero que los diputados del justicialismo y más los diputados de los departamentos que realmente tienen estos proyectos mineros, tengan, recapaciten y que sepan que detrás de eso está el futuro de San Juan. Yo me decía una persona que había ido a minería en Mendoza. Él dice que va permanentemente por varias provincias, tiene dentro de su ocupación eso, que hace dos o tres años era una oficina desierta. Hace un tiempo se decidió convocar a otra persona, se lo cambió, esa persona les dijo hay que hacer tales pasos, lo están haciendo en Mendoza. Hoy era impresionante la cantidad de gente que estaban haciendo trámites y están haciendo un nuevo edificio para la parte minera. Es decir, Mendoza en poco tiempo más va a tener muchísima minería. Cosa que yo creo que no van a poder aprovechar el RIGI como nosotros, los mendocinos, porque vos en el RIGI te dice la ley que tenés dos años para adherir y puede haber un año de prórroga. Y la inversión fuerte de la minería se hace una vez que ha pasado la etapa de prospección y de exploración. Se hace en la construcción de la mina, es ahí donde se hace la inversión fuerte. Yo creo que a ellos no le van a dar los brazos. Mendoza ya aprobó el RIGI. Nosotros hemos tenido reunión con 14 cámaras, como lo dice Enzo. Hay un sector que no representaba una cámara, más que nada representaba un sector político que es el único que tuvo voces en contra. Pero las 13 cámaras, que no solamente era cámara minera, también estaba cámara gastronómica, cámara de turismo, diferentes cámaras de San Juan, todos coinciden que es una buena herramienta tratando de traer incentivos, tratando de traer inversiones. Yo creo que la CGT, ¿ha estado presente la CGT también? Bueno, la CGT de Eduardo Cabello creo que va a acompañar, lo ha dicho... No, Eduardo Cabello no va a estar. No va a estar, pero acompaña, acompaña. Y otra de las cuestiones, yo no sé la Federación de Viñateros, la verdad que no ha llegado una nota formal, por lo menos a nuestro bloque. Creo que ellos lo que están cuestionando es el tema de la utilización del agua, me parece que es una de las cuestiones que está utilizando sobre el tema de los proyectos. Eso del órgano de aplicación sigue siendo el mismo, la provincia, porque eso hay un impacto ambiental que lo va a seguir, obviamente, autorizando la provincia de San Juan. Yo creo... Perdón. Sí, sí, no. No, creo que en esto se ha generado una discursiva engañosa por ahí, por quienes de una u otra forma están en contra de este proyecto, que tiene que ver con esto de que la provincia de alguna forma cedería al manejo y la jurisdicción sobre los recursos naturales. Y no es así, no es una realidad, tal cual lo dice Luis, precisamente a través de estas certificaciones y el informe de impacto ambiental, es que la provincia va a regular y va a controlar la correcta administración de los recursos en la provincia. Quería aportar simplemente que, por lo que uno recibe, la gente no sabe qué es lo que es el Ríguez. Coincido. Lo que sí, hay un dato que sí es contundente. Se abrió la posibilidad de conseguir trabajo para hacer un tramo de la Ruta 40. Se presentaron 20.000 personas en busca de un trabajo. Y no solo sanjuaninos. Hoy la lucha por el trabajo es en todo el país. Estamos en una situación muy complicada económica en el país, y que nos afecta también en San Juan. El desempleo, yo creo que la cantidad de desempleados en este periodo que llevamos ha llegado a 170.000 o un poquito más. Entonces, bueno, que hay una oportunidad de generar mano de obra, y bueno, es muy importante, la gente va a estar muy atenta. Hay otra persona también ligada a la minería que me decía con respecto al Ríguez, dice, esto le viene bien a la parte minera. Dice, pero si no hay otras cuestiones, dice, es muy difícil. Como por ejemplo, decía, si los proyectos como José María empiezan ahí, se calcula entre 80 y 100 camiones cargados con material que van a tener que ir todos los días al Bardón. Él dice, con el camino actual es imposible. Entonces, si la Nación, aparte de cobrar los impuestos, no aporta para hacer ese tipo de obras, van a terminar la única solución sacando el mineral por Chile. Yo no dudo que en eso se vaya a dar el acompañamiento... La gente no lo ve muchas veces a eso. El acompañamiento para la infraestructura necesaria para estos desarrollos. Ahora, me parece que es un error por ahí que se focalice exclusivamente en cuáles van a ser los beneficios a las minerías, perdiendo de vista cuál va a ser el desarrollo integral de la provincia, porque este es un foco de desarrollo que va a derramar en todos los sectores. Cuando han estado presentes precisamente en esta Cámara, han estado desde sectores de la Cámara de Comercio hasta sectores gremiales, presidentes o representantes del Partido de Trabajo y del Pueblo, han estado los distintos sectores y creo que ha quedado reflejado que tienen la expectativa y es una realidad que esto va a derramar hacia todos los sectores, obviamente haciendo foco de la minería para fuera. La pregunta es más que todo porque se necesita infraestructura o inversiones que no solo alcanza con incentivos. Juan Carlos, yo el año pasado, incluso antes de la campaña, ni siquiera era funcionario, estaba trabajando en una actividad independiente, pero tuve la oportunidad de traer a las autoridades del Belgrano Cargas para reunirlos con la Cámara Minera. Hicimos una reunión que duró varias horas, vinieron siete funcionarios, vino incluso el presidente Belgrano Cargas, porque uno de los proyectos interesantes es el tren. Digo, no solamente abaratamos costos y no solucionamos un problema, porque es cierto lo que te han dicho a vos, son 60 camiones por día, pero que suben y que bajan, o sea, son 120 que van a transitar por día cuando empiecen a sacar mineral. Tenemos tiempo, pero hay que empezar a trabajar ahora, porque si no después vamos a tener un problema. Me parece que hay que empezar a mirar para adelante con alguna solución en temas de infraestructura. Se calcula que a través del RIGI se va a triplicar la exportación en los próximos 10 años y eso ya es muy importante para nosotros. El hecho de que en la Argentina lamentablemente no se crece hace 12 años, hace 12 años que no se crea empleo privado, son cuestiones que nos tienen que llevar a enfocar, sabiendo de que el mundo hoy en día necesita 28 millones de toneladas de cobre. Al 2030 necesita 33 millones de toneladas. Ese resto, ese 5 millones de toneladas, puede estar en la provincia de San Juan y la verdad que nosotros tenemos hoy una situación que trae un viento de cola y que puede beneficiar a muchísimos jóvenes que tienen falta de oportunidad y conseguir un trabajo, muchísimos jefes de hogar que lamentablemente no pueden llevar el pan a la mesa todos los días. Son cuestiones que nos tienen que llevar a prepararnos como provincia, generar estas reglas claras y como Cámara estamos preparados para dar la discusión y el debate, pero siempre enfocados en crecer y que realmente tengamos un futuro cerca. Independientemente entonces de la posición de ustedes que está clara y que aparentemente ya están los números para aprobar la ley, ¿el número que pueden votarlo a favor tienen alguna idea? Yo no tengo la estimación, pero sí va a ser una pena que estos no tengan un apoyo y un acompañamiento masivo de los votos porque sería un mensaje sumamente importante para las inversiones que están expostantes para esto y una de las características de este sistema es que genere certidumbre, así que sería fundamental. Los números exactos no los tengo, pero entiendo que estamos en condiciones de aprobar. Yo tengo la esperanza de que se vote por unanimidad, creo que todavía pueden reaccionar todos los diputados que por ahí no advirtieron la importancia que tiene este régimen para la provincia de San Juan. Así que espero que recapaciten y que realmente tengamos un espaldarazo mañana. Bueno, nosotros obviamente de nuestro bloque también esperamos lo mismo. Hemos tratado de... Los tres diputados bloqueistas... Sí, sí, los tres votan favorables. Hasta ahora, si bien el Ejecutivo Provincial no tiene mayoría en la Cámara y sin embargo no hemos puesto de acuerdo y hemos sacado proyectos importantes. Por ejemplo, Franco es presidente de la Comisión de Hacienda, una comisión muy importante, ha logrado acordar proyectos importantes que mandaba el Ejecutivo y así en el resto de las comisiones. No hemos puesto de acuerdo. Bueno, pero hemos visto a nivel nacional que por ahí no ha sido lo mismo. Ha habido los diputados nacionales por ahí votados de una forma y los senadores de otra. Entonces, bueno, eso es un indicio que puede pasar lo mismo en San Juan. Bueno, pueden haber voces en contra, pero bueno, hay una... Sí, por eso queríamos conocer hoy la opinión de todos. Lamentablemente no están todos, pero se los has invitado a todos. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho la presencia de ustedes. Gracias. 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 Gracias.